Entre tus cabellos, un día en tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mi, a quien mirabas, cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, con una espada, hoy en los caminos, paga tu destino, vives el amor, robas cariño, donde están tus ojos tan profundos, y aquel fuego de tus labios queda mío, el licor que bebo abre mi seriedad, me emborracho y más si quiero todavía, ay, 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 donde está cita la mía, que esta es mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero donde va de ti, ya nadie sabe, cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, con una espada, hoy en los caminos, paga tu destino, vives el amor, robas cariño. Y la banda de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, con una espada, hoy en los caminos, con una espada, hoy en los caminos, paga tu destino, vives el amor, robas cariño, donde están tus ojos tan profundos, y aquel fuego de tus labios queda mío, el licor que bebo abre mi seriedad, me emborracho y más si quiero todavía, ay, 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 donde está cita la mía, que esta es mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero donde va de ti, ya nadie sabe, cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, con una espada, hoy en los caminos, paga tu destino, vives el amor, robas cariño. ¡Mamba! ¡Sí! ¡Ale, Luis! ¡Y quién! ¡Y la banda de ataque! ¡Ja, ja, claro son dos! ¡Vamos! 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 Gracias.